2. Anoche solicité públicamente en esta sección una respuesta del señor Secretario de Salud de Bogotá, Luis Gonzalo Morales, sobre por qué morían tantos niños de bajos recursos en Bogotá por desnutrición y otras enfermedades, a pesar del alto presupuesto de esa secretaría. El señor Secretario Morales me responde y entre otras cosas dice En los casos citados, efectivamente se han reportado ante el Instituto Nacional de Salud 12 muertes por desnutrición infantil durante este año en Bogotá. Casos que luego de ser analizados por la Secretaría de Salud se concluye que 2 de ellos fueron plenamente confirmados, 4 fueron procedentes de otros municipios, es decir, niños que no eran de Bogotá pero que fallecieron en la ciudad. 1. Por causa asociada, 2. Sin confirmar y 3. Descartados. Sobre los casos de mortalidad por enfermedad diarreica aguda, se menciona que se han presentado 6 muertes en Bogotá durante el 2016. Luego de la revisión, 4 fueron descartadas por esta causa y los dos restantes proceden de otros municipios, lo que señala que en 2016 no se han presentado casos de muertes por diarrea aguda oriundos de la ciudad. Por último, en el caso de las muertes por enfermedad respiratoria aguda de los 123 casos registrados en el CIVIGILA, 78 fueron confirmados por la Secretaría, situación que igualmente se presentó en casi todo el resto del país y que posiblemente esté asociada al fenómeno climático anormal experimentado durante este año. A todo lo anterior debe agregarse que más del 80% de la población bogotana se encuentra afiliada a EPS privadas, a quienes también les corresponde adelantar las acciones de promoción y control de estas patologías, teniendo en cuenta que la mayoría de estas muertes se presentan en sus afiliados. Muchas gracias por la oportunidad. Cordial saludo, Luis Gonzalo Morales.